Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de cocina, soy Eche Jorge Fernández Prendes y hoy vamos a cocinar una exquisita receta de escabeche de atún, pulpo y vegetales Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina Descubto 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 2, 1 Para el escabeche de atún, pulpo y vegetales vamos a emplear atún, pulpo, papas, zanahorias, chícharos. Vamos a utilizar especias como pimienta, orégano, pimentón, laurel, clavo, tomillo y pimienta gorda. Además vamos a utilizar aceite de oliva, vinagre, vino, sal, ajo y cebolla morada. El escabeche es realmente una técnica de conservación. Ella nace precisamente para la conservación de los pescados y los mariscos. Se habla de un origen persa, de esta técnica que a partir del imperio persa entonces se diseminó al mundo. La primera receta publicada del escabeche aparece firmada por el maestro Rupert de Nola en el libro de los guisados. En este libro es del siglo XV, donde ya él habla precisamente de esta técnica. Bueno, podemos ver que en esa época había una fuerte influencia árabe en España. Sin embargo, existen evidencias que desde el emperador Tiberio, su cocinero, le conservaba el pescado. Y firmaba la receta, o el nombre de la receta era Excavisus. Pero no, no se tiene como tal, hay muchas variantes de esa antigua receta romana a la que conocemos hoy en día. Esta receta se ha difundido por todo el mundo y en la actualidad ya no es exclusivo realmente de los pescados. Ya se escabechan como método o técnica de conservación muchos elementos. Por ejemplo, aquí en México es muy común los chiles en escabeche. También puede haber carne, también puede haber ciertos vegetales que conservamos bajo esta técnica. Esta técnica consiste principalmente en bañar los elementos con un ácido, en este caso es vinagre. También podemos utilizar el vino para la conservación y el aceite. El empleo de las especias también ayuda a la conservación del alimento. En nuestra receta, en nuestra preparación, vamos a emplear los elementos clásicos y vamos a añadir dos géneros fundamentales. Bueno, uno es el atún, puesto que esta técnica también se estila a hacerlo un poquito más a los pescados que son pescados de carne oscuros, pescados grasos. Puesto que una de las cuestiones técnicas es el sellado de los mismos. Si fuera un pescado blanco, un pescado magro o blanco, este se puede deshacer. Entonces, siempre preferimos hacer la técnica precisamente con este tipo de elementos. El pulpo que vamos a emplear en la receta ya está previamente cocido. Para más información puedes consultar nuestro video en mi canal. La conservación de estos géneros puede durar meses en esta técnica. Vamos a utilizar para nuestra elaboración este frasco donde vamos a guardar el escabeche. Tradicionalmente y antiguamente se usaban recipientes de barro. Recipientes de barro que eran tapados con una tela muy fina para que los insectos no entraran en ellos. Pero bueno, en nuestro caso ya viene con una etapa hermética. Pasemos entonces ya a la elaboración. Pasemos entonces a hervir los vegetales. Para esto tenemos que empezar siempre desde agua caliente. Porque esto hace que el vegetal se cocina. Si comenzamos a partir de agua fría, entonces es como para que el sabor de los vegetales pase al agua. Y lo que obtendríamos es un caldo. Lo primero que vamos a hervir, porque vamos a empezar por orden de dureza, es lo que más demora en cocinarse, que es la papa. Posteriormente va a ir la zanahoria y por último los chícharos. La papa, como la tengo previamente cortada, está en agua con sal. Esto es para evitar la oxidación de la papa. Por lo tanto lo que vamos a hacer primero es escurrirla, es colarla. Está ya hirviendo el agua, voy a añadir la sal. Puesto que vamos a hacerlo en agua con sal. Tomamos y en nuestro pequeño colador vamos a escurrir la papa. Listo. A la papa le vamos a dar en total 9 minutos. Vamos a hacer pausas de 3 minutos. A los 3 minutos vamos a añadir la zanahoria. A los 6 vamos a añadir los chícharos. Y a los 9 terminamos. No pasa nada, en este caso que cocinemos todo en el mismo agua. Añadimos a los 3 minutos la zanahoria. Te lo haremos en el mismo agua. ¡Gracias, chichas! Después de haber cocinado los vegetales a la inglesa, esta técnica que hicimos lo que hace es que quedan perfectamente al dente, vamos entonces a pasar a sellar el atún. Para ello vamos a adicionar aceite a la sartén y a prender la máquina para que vaya a calentar. Una vez que se vaya a calentar, entonces vamos a sellar el atún. El atún se va a sellar precisamente para que no se deforme al principio el lobo de atún, nada más para darle cierta textura para poderlo descabechar. Comenzamos entonces a sellar el atún. Ok, ponemos un poquito más de aceite porque vamos a darle una pasadita al pulpo, aunque está blando para que se dé una selladita rápido. Nada más, no importa que se haya quedado algo de glasa del atún, porque aquí vamos a hacer toda la cocción de la escabeza. Listo, ahora vamos a pasar un poco el atún. Vamos a adicionar todo el aceite. En este aceite, no tan caliente, no debe estar muy caliente, vamos a adicionar el ajo. Como vemos el ajo, y vamos a hacer que empiece a soltar el olor. Cuando esto pase, sencillamente apagamos el calor. Y vamos a adicionar la cebolla. Adicionamos la cebolla, teniendo cuidado, bueno, que no se sofría tanto. Nada más es con el calorcito que dejó la sartén, con todo el sabor del atún, con todo el sabor del pulpo, ya estamos sofriendo el ajo y la cebolla. La cebolla ya subió el color, ese color morado hermoso. Y ahora vamos a adicionar las especias. Las especias ahora se adicionan, porque no hay tanto calor, no se van a quemar. Por lo tanto, sus elementos liposolubles van a, la pimienta solo hecha un poquito, porque los restos se los voy a echar acá, a las carnes. El tomillo. Y por último, el pimentón. Que nos va a dar también un color bien bonito a este aceite. Mezclamos bien y vemos que se torna de este color hermoso nuestro aceite. Esto va a hacer que todas las especias vayan aromatizando el aceite. ¿Qué voy a adicionar? Vamos a adicionar el vino, que nos va a ayudar a retirar la grasa, que también es parte del sabor, y el vinagre. Ahora aquí se percibe un olor riquísimo. Limpiamos bien, sacamos, mezclamos bien con este calorcito nomás. No debe estar friéndose nada, porque las especias se pueden quemar y entonces pueden llegar a amargar. Tomamos el pescado. Y vamos a adicionarle todas las verduras. ¿Vean qué colores? Más hermoso estamos logrando en esta preparación. Listo. Una vez adicionadas las verduras, vamos a adicionar sal. No mucha, porque ya los vegetales se cocieron con el sal. Nada más esto es para lo que es el pescado y el pulpo. Y adicionamos el escabechado. Mezclamos un poco todos los elementos. Me encanta el color que toma, lo apetecible que se ve realmente el escabeche. Una vez mezclado, ya tenemos el escabeche preparado. Debo hacer la observación de que, como pudimos observar, nada se cocina completamente y además todo se puede comer ahora exactamente como está. Sin embargo, esto es para, como vamos a conservarlo, que el alimento mantenga la mayor cantidad de nutrientes posible. De lo contrario, lo deshidrataríamos. De lo contrario, realmente oxidaríamos y desnaturalizaríamos muchos de sus elementos. Por lo tanto, lo vamos a mantener lo más posible. Vamos a envasar entonces para su conservación. Bueno amigos, hemos llegado al fin del video. Muchas gracias por la atención prestada. Espero lo puedan hacer en casa. De verdad es una excelente opción para cocinar los pescados, para poderlos conservar. Nos vemos en la próxima. Que lo disfruten. ¡Gracias!